Bueno, yo me inclino para la escuadra de Fireat Forstaff en realidad. O sea, me gusta el invoker, sí, en la línea central, pero, 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 pero... El detalle es que luego el invoker termina cayendo cuando juegas Quaswex. Ahora, tenemos a un Alchemist. El Alchemist, pues, te va a sacar recursos mucho más rápido que el Naga Siren y va a comenzar a mover el juego. Aparte tienes un Air Spirit. Entonces, lo normal que puede haber piqueado la escuadra de Doxan es un héroe que no dependas mucho de la rotación de los supports, porque el Air Spirit va a estar moviéndose en todo momento a molestar al invoker. Entonces, ahí sí puede ser un problema, ¿no? Por eso, me inclino a favor de la escuadra de las ratitas. Y tú, mi estimado Badare, ¿a qué equipo le vas en este último juego? Sí, me gusta más lo de, lo de la Naga, sinceramente. Siento de que el desempeño de la segunda partida también ha terminado siendo bastante, bastante bueno. Bueno, yo voy a ir a por Doxan por esas razones. Recuerden, chicos, de que si ustedes también quieren terminar haciendo sus apuestas para esta última partida de día, lo pueden terminar realizando, ¿dónde? Se preguntarán. En BadBun. En el link de Twitch, en el banner de Twitch, en la descripción. Vas a contar con un bono del 100% de tu primer depósito para BadBun. Así que, ¿qué esperas? Comienza a ganar con Fire at Forstaff, comienza a ganar con Doxan, comienza a ganar con la División 1 de Norteamérica. ¿Y tú, Lucky? ¿Ya apuestas en BadBun? Claro, y esta partida le ha apostado al escuadra, no, no voy a decir, pero bueno, me he inclinado para el escuadra de Fire at Forstaff. Ya saben, chicos, apuesten con responsabilidad. Yo sé que hay personas que por ahí han apostado dos solcitos, tres solcitos, pero igual, todo suma, ¿no? Así que, pues bueno, vamos rápidamente con la partida. Esta es la última partida del día de hoy. Nos extenderemos hasta la medianoche, ¿quién sabe? Porque teniendo una Naga Siren, ya hemos visto la partida anterior que duró más de 50 minutos. En esta, pues teniendo también un alquimista en contra, puede ser que acabe... Es que hay dos caras de la moneda, BadDare. ¿Puede acabar rápido o este juego se puede extender? Así que, pues, vamos a ver cuál va a ser el seguimiento. Y terminamos desguardeando rápidamente la línea central. El invoker ha ido por Exhort. Interesante la elección, ¿eh? Pensé que iba a ir Quaz Wex, pero en este caso va a jugar con Exhort. Vamos a ver qué tal le va a ir a la línea. Ahora, si le va mal la línea al invoker, el Pangolier lo va a destrozar porque no tiene regeneración constante. Y te van a estar gankeando el Air Spirit y no vas a tener esta facilidad de regeneración del Quaz. O de repente por ahí el Wex con el Tornado, ¿no? Así que, no sé, es una apuesta muy arriesgada por parte de la escuadra de los perritos. Concretamente, como vienes mencionando por acá, aquí es una apuesta bastante, bastante arriesgada. Pero veremos cómo se termina viendo reflejado esto. Porque de momento, la toma de runas ha terminado siendo 3 para Dockchan. Ok, empiéselo ahí ligeramente un poco mejor, por lo menos para su mid laner. Veremos, chicos, veremos, veremos cómo se termina viendo este enfrentamiento los próximos minutos. Por su parte, va a empezar a intentar buscar por aquí este invoker lo que viene haciendo llevarse toda la primera creep wave. Se terminaba llevando un denied, el creep de rango también. En la zona de medio, recordemos de que el invoker puede terminar siendo un poco más dominante en cuestión de generar daño ante este pangolo. Sí, y en la parte superior, pues ya comenzamos a molestar directamente a Jant, ¿no? Utilizamos el Glimpse, pues, para sacar fuera de peligro a este Disruptor. Pero, por su lado, el Alchemist sigue y sigue farmeando. Un puntito en el Acid Spray. Y con esto, asegurar, ¿no? Directamente llevarnos los creeps. El detalle también del Alchemist es que puede ir a la jungla tranquilamente. El Disruptor puede hacerle los stacks sin problema alguno. Y puede sacar muy rápido al Radiance, ¿no? Por su lado, en la línea central también, estamos viendo el invoker que ha decidido jugar... Quas Exhort. Jugar el Red... Estamos... ...Spirit y con el Call Snap tratar de mitigar a Red 2. Mientras tanto, todavía cero cero en el marcador. Pero cuidado, porque el Clockwork en la parte inferior recibe muchísimo daño. Bloody Knight puede caer. No hay mana por parte del Red Spirit que, en estos momentos, Moons lo juega al héroe... Es level 30, prácticamente. También lo maneja a la perfección. Y aquí, Clockwork puede utilizar sus recursos para regenerarse, Moons tratando de buscar... Mitiga Bloody Knight. Pero el detalle es que no hay mana todavía para su primera, para el Border Smash. Lo puede usar en cualquier momento. Cuidado, ya lo tiene. Lo va a matar posiblemente. Utilizamos rápidamente los Magic Seed también. El Healing Soul disponible. Y Bloody Knight se salva. Un poco arriesgado también lo que estaba haciendo Bloody Knight. Le está quitando experiencia de la nada. Directamente se está llevando los Crips de la Wave directamente por aquí. También lo que viene siendo Bloody Knight. Pero bueno, ahí está. Ya retoman los Crips al procedimiento habitual. De igual forma, creo que... Está haciendo una gran labor, Moons. Con esta botita está generando bastante castigo ante el Clockwork. Y no le está dejando una línea tan tan estable tampoco a Rustley de momento. No veremos si se termina situando la primera sangre dentro de breves. Ya que no parece ser. Realmente todos los cores están bastante parejos en cuestión de las kits por el momento. Pero veremos qué pasa a la larga, ¿no? En la zona de Mediores y White. Va a itemizar el Preser Hand of Midas de primeras. Porque ya cuenta con la Gloss of Face. Sí, es lo normal en Invoker cuando juega a Exhort. Porque necesitas recuperarte el problema del Invoker. Es un área que decae muchísimo. Tiramos el Sunstrike. Pues para llevarnos este Crips de rango. Y cuidado, porque constantemente puede ser que me quigues a este Invoker. Mientras tanto, el Pangolier. Interesante. Ha ido por la botellita. Luego de esto, pues va a transicionar, imagino, en una botita. Pero el Invoker, tranquilo. Tenémoslo por el Espíritas nuevamente. ¡Ay, ay, ay! Lo puede matar. ¡Cuidado! Este es el detalle. El Invoker. Lo van a estar desgastando medianamente. Y eso que todavía no hay una rotación considerable por parte del Herr Espíritas. Mientras tanto, en la parte superior. Estamos viendo. Ahí está. Tiramos el Stubber Rote de la Alquimista. Y pues está hasta el momento de la Alquimista con 13 Last Hits. Un Denied. No está en una línea tan buena que digamos. A comparación con una Fire. Que sí se encuentra con 19 Last Hits y 8 Denied. Esos 8 Denied son los que debería tener el Alquimista en estos momentos, ¿eh? Así que pues. Hacerle los Stacks correspondientes. Es por ende que Jant ha ido directamente a la jungla. Y pues hacer doble Stack por aquí, ¿eh? Así que tranquilamente. El problema es que tenemos un Monkey King. Que puede darle la información. Que pues ahí Stacks. Y la Stacks Fire puede llegar. Galletita. Scatter Blast. Y se termina llevando eso. Cuidado. Vamos a ir directamente a la parte superior. La Galletita que conecta. Scatter Blast también. El Zoom que mitiga. Y Flip se va a ir directo en contra de Jant, ¿eh? Al final de cuentas, pues no pasa mayores. Y pues hay que regenerar nada más al Alquimista. 0-0 hasta el momento. Algo totalmente distinto a las partidas anteriores, Badare. Porque aunque sea minuto 4, ya habíamos visto un Monkey King. Sí, ¿no? Bueno, ahí las personas también que le meten a Marcador, ¿no? Que los veis ahí un tanto agarrándose las cabezas. Y el juego pasado, ¿no? Ahora, la primera sangre. Justo hablando de ello, ¿no? Termina sucediendo en la parte superior. Disruptor termina perdiendo la vida por su parte. Y bueno, con ello, la ventaja para el Snap en la parte superior. Termina llegando en Glimpse ante Flee. Intentando buscar a Jant porque no le aniquilen el courier. No lo termine consiguiendo. El courier, de igual forma, va a terminar siendo aniquilado. Y Enem, por su parte, tiene que tener cuidado. El proceso del Primero Spring ya le termina afectando. Llega a la cabecetita. Cuidado, cargando. Siento de confusión en el bundle. También, de igual manera, mucho castigo por detrás. Y Enem va a terminar muriendo. Y en la zona inferior, también la caída por la parte de la Dead Prophet Lucky. Sí, o sea, había hablado que no había kills, pero solamente uno. Ya vemos 4 minutos 5. Entonces, lo que pasó en la línea inferior es que el Clockware agarró a la Dead Prophet y también a... No, estaba solamente la Dead Prophet. Y la Naga Sailing... O sea, estaban dentro del... De los... De los cocks. Pero... El detalle aquí es que Moose, con las Moose jugadas, se metió con todo y lo terminaron matando con el Sunstrike en el Invoker. Y ahora sí, vamos directamente en contra del Invoker. Vamos a ver si lo terminamos matando, pero no. Al final de cuentas, se termina salvando. Prácticamente aquí, un Sunstrike que le terminó con la vida de la Dead Prophet, pero... También le hizo daño a la Red Spirit, que se metió directamente en los cocks. Así que, pues bueno. Buena jugada para el partido de la escuadra de los perritos. Mientras tanto, ya vemos que la Naga Siren ha conseguido, ¿no? Las Power Threads. Y con esto, a seguir farmeando. Moose, por su parte, comienza a movilizarse en la jungla enemiga. Y es que parece, parece ser que la Naga ha abandonado su línea. Y esto le favorece Speed, porque el nivel 6 que llega, exorcismo y puede tomar la estructura sin problema. Y el alquimista no está nada cómodo. Minuto 6, Lucky. Y no tiene ni bota. No tiene ni bota. No ha podido farmear. Tiene 15 las kits. Tan solo 15. ¿Tú te imaginas que obtener por alquimista Jarricarri que no tenga esta fase de líneas tan favorable? ¿En qué minuto va a salir a Reigns? Ya nos encontramos ni siquiera en minuto 6. Minuto 7. Reigns va a salir minuto 15, 18. No lo sé, ¿eh? Esto es problemático. La Naga Siren de por sí no necesita absolutamente nada para farmear pasivamente. Por su parte, le están dando un poco más de libertad ahora a D&M. Veremos si se puede terminar recuperando. Llega los Mortimer Kisses robándole el stack al alquimista. Y la labor de juego por parte de los chicos de Doctrine es neutralizar a toda costa a D&M. Y ojo con ello, ¿eh? Porque de momento lo están logrando. Sí, justamente, ¿no? Lo que te mencionaba era que el Mon King se va a dar cuenta de los stacks. Y rápido va a llegar la Snapfire y la galletita así también, ¿no? El escadrula se va a terminar llevando ello. Cuidado por la parte superior. Vamos a ver la rotación de Rep2. Vamos a terminar agarrando Flip posiblemente. Lo regresamos. Y la Snapfire puede terminar cayendo en el intercambio. Cuidado por aquí. Le termina cayendo el Zoom otra vez. Vamos a ver si se va a salvar. Pero no va a ser suficiente. Déjale el kill, déjale el kill al alquimista. Y no, al final de cuentas, Rep2 lo va a terminar haciendo posible. La primera kill llega a favor de la escuadra de Fire of Thorntown. Su primer kill para ellos. Ya vemos rápido el smoke. Algo quieren hacer la escuadra de Dogshot. Pueden ir en contra de Moose. Tranquilamente lo pueden hacer. Ya el Clubware está nivel 5. Solamente le falta un nivelito para hacer el nivel... Bueno, para estar con un puntito en la hookshot. Y se termina llevando la estructura Speed como mencionábamos. Minuto 8 de juego. Se le va el exorcismo. Y aquí el Sandstraw ayuda a Invoker para ayudar con el daño. Speed está muerto. ¿O no? Ahí está. Moose lo termina empujando. Y Speed sigue regenerándose. Cuidado. Las copias de la Naga Siren también haciendo su trabajo. Moose puede alejar. Vamos a ver que no va a terminar haciendo posible. Y Speed se termina salvando por la regeneración del Spirit's iPhone. Nivel 3. 5 a 1 en el marcador todavía. Que Invoker trata de ayudar con el... Bueno, con el Sandstraw, pero no es suficiente. Ya tiene Maidas. Va a ir por la Goose of Trouble. Y va a comenzar a molestar con los Forge Spirit que ya se encuentran... Bueno, ya tienen los dos Forge Spirit porque... Tiene 4 puntitos Squaz. Tiene 4 puntitos en Exor también. Y ya nivel 9 va a ir un puntito en el Wex para poder hacer algún otro combo. Pero mientras tanto, van a matar al Clower. Una rotación también por parte del Pangolier de Sandstraw. Uy, no termina impactando. Muy sabía. Muy sabía lo que hacían. Porque acá también el Guard, ¿no? Termina revelando que el Invoker pues estaba como que canalizando al Sandstraw. Así que todo hasta el momento, tranquilo. No hay una diferencia tan notoria. Alquimista que está farmeando. Vamos a ver el valor neta también. Lo que me sorprende aquí es que hay un alquimista, Badari, que en minuto 9 está en la sexta posición en el Network. Sí, es que te dije. La fase de líneas no le ha terminado saliendo nada, nada bien. Esa Radiance va a terminar retrasándose muchísimo. De igual forma, la Naga Siren no ha terminado teniendo tampoco tan buen inicio. Pero es un tanto más relevante lo de ella hablando justamente de la Naga Siren. Por aquí sufriendo castigo a Rolling Thunder. Logra esquivar el impacto de aquello con lo que viene siendo este Mirror Image. Y ahora el que se va a terminar quedando compartido nada más y nada menos. Viene terminando siendo este Disruptor. La caída inmediata. La contra por parte de los chicos de Dogchan. El Meccans también. La regeneración. Uy, se están activando muy pronto Dogchan. Y eso es problemático sabiendo de que en tu escuadra tú tienes un alquimista. Pero es un alquimista que de momento no está farmeando del todo. Llega la presión bajo la estructura. Comenzamos a raíquiquear la catapulta también de igual manera. Ojo con ello, ¿eh? La Dead Prophet del otro lado espera en lo que viene siendo este posicionamiento de la runa por el momento. Rápidamente Rolling Thunder logra afectar. También lo que viene siendo una pataícita con el Voltero Space. Para terminar trayendo regreso al Clip al Club Guard nada más por aquí. Termina llegando rápidamente el Shield Crash Condenador junto con el Glimpse. Y con ello sitúan la tercera kill. La función de Fire Rats. Uy, aquí pues... Tanto me quejaba de que en minuto 5 no había... En minuto 4 no había kills. Ahí está. Ahí tenemos 9 kills hasta el momento. Utilizamos el Exorcismo directamente para ir por la primera torre en la parte central. Vamos a ver. Ahí está. Cuidado el combo que llega. Por la parte trasera también en los Fire con los Mortimer Kiss. Pero en el intercambio terminan cayendo los supports. Tanto de la escuadra de Fire Rats Forza como también de los chicos de los perritos. Los chicos de Dock Chan. Con esto obligamos a que logren llegar los chicos de Dock Chan en la parte central. Porque necesitas... Tienes que obligar a que no rompan tu estructura. Van a terminar matando al pobre de Speed. Y utilizamos el Clip, pero no va a ser suficiente. El Cold Snap también lo obliga. Pango Lier que puede caer. Aquí el intercambio. Pango, Pango se nos muere. Pango cae. Ahí está. Llega la Naga Siren. Vamos a ramos. Vamos a quitarlo en manos de Sunlight. Y es que también los 4J Spirit... Uy, los tipeitos. Uy, los tipeitos. Uy, los tipeitos. Ya empezaron. Ya empezaron. ¿Sabe qué era una partida? Uy, picante se pone la situación aquí en esta partida. Y ahora vamos directamente por la estructura. Está a punto de caer. Y justo lo que te iba a mencionar, Rebadare, era que los 4J Spirit te quitan armadura. Por eso el Pango Lier no puede hacer mucho aquí. Uy, el Glimpse bajo el mismo posicionamiento. Cuidado, terminamos colocando la galleta y lo sacamos fuera del rango de peligro. Llegan a los Cox de manera defensiva. Ojo con ello. Ya no pueden intentar buscar presionar mucho más a los seres enemigos. Así que desistimos de esta presión. De momento le cancela. Le deniega la runa de ilusión. Y no concreta el Rolling Thunder por aquí. Pero si es Rolling Boulder. Pero no es suficiente. El Boulder Smash tampoco. Son la intenta replegarse entre los árboles. Cuando siga la galletita de momento se le corta el efecto de Rolling Thunder. Inmediatamente ahora la respuesta. Acá la Snap Fire. Pero se comienza a sumar el TP por parte de los campeones. Spirit muy comprometido. Va a terminar perdiendo la vida. Ojo con ello. Porque la Static Storm también va a terminar generando mucho castigo. Ante un Invoker que incluso termina manteniendo el Magnetace encima. Llega el Zone of Ceren. Pero demasiado tarde. Invoker posiblemente vaya a terminar muriendo. Sí. Logra conseguir esta team fight favorable. La facción de Fire Report. Los Cox llegan del otro lado. Jingle Master y Premal Spring. Inmediatamente también comienza a generar daño ante el Spit. El cual va a terminar siendo otra víctima más. Y ojo con ello. Porque estamos comprometiendo la naga a Ceren en las peleas. Y a pesar de ello estamos perdiendo piezas claves. Sí. La verdad que todo lo que se sustituyó. Todo por querer ir por la primera torre en la parte central. Y los chicos de Fire Report. A poco le importa su torre. Terminan negando. Así que pues. Hablando netamente de estructuras. Los chicos de Dog Chan. Ya tienen una torre a su favor en la línea superior. Una torre a su favor en la línea central. Y lo único que faltaría es. Escuchar la línea inferior. Porque ahí es donde la escuadra de FireRat Forza. Ha tenido el potencial. ¿No? De llevarse la estructura. Gracias al extorsismo de la. De Ad Propet. Hablando un poquito del valor neto. ¿No? 6.400 para el Slashfire. 6.300 para el Invoker. Que ha jugado una línea. O sea. No ha tenido una línea tan complicada. Solamente hemos visto un gang. Nada más de este. Error Spirit. Así que pues ha sacado provecho. Y ya tiene la puta Thravel. Tiene Maidas. Va a ir por la BKB. Ahora. Vamos a ir en contra del Dishraptor. Posiblemente lo terminamos aniquilando. Ahí están los Mortimerkinses. También que llegan desde muy atrás. Mientras tanto. El Alchemist. Está farmeando. No puede hacer mucho. Llega el Invoker por la parte trasera. Pero igual. Los chicos de Dog Chan. Están constantemente presionando. Flee. Que van a ir en contra de él. Utilizamos la galletita para sacarlo fuera de peligro. Pero lo que tú mencionabas, Vadaer. Era muy cierto. Que comenzamos. Si comienzas a presionar al Alchemist. Pues. Le terminas cortando su tema de farm. ¿No? Y es como que tener un arma de doble filo. Porque. Bien. Tienes un arranque pues. Espléndido. O bien. Te estancas. Y. Y no sacas el. El Radiance. En el momento adecuado. ¿No? Porque normalmente hemos visto al Chemist. ¿A qué minutos sacaban? 12-13 ¿Verdad? El Radiance. Y ya son casi 14 minutos. Todavía ni siquiera. 12-13. Exagerando 14. Sí. Y ahí tú te das cuenta. Cómo le ha ido la línea. Y la presión. ¿No? Y es que también los stacks. No les. No le ha favorecido. Porque los stacks. Prácticamente. Le ha regalado a la abuelita. Dolly Nine. Se muere. Hot Shot inmediatamente. Saca. Porque el máximo provecho. Esta habilidad. Sacándose la presión. De encima. Invoca también del otro lado. Se termina. Replegando también. De manera efectiva. Un invoca. Que está ya bastante cerca. Esta BKB. Alquimista por lo menos. Está resurgiendo. Ya tiene al menos. La Sacred Relic. Dentro de un minuto más. Creo yo. Que ya va a terminar. Obteniendo la Radiance. Naga Siren por su lado. Comenzando a fermer. La Mantestael. Pero. Esperemos de que. Esto. Termine llegando. Cuanto antes. Porque los chicos de Docter. Son los que me mantienen. Bajo ventaja. Sí. Están dominando el juego. Y eso que la Naga. Se ha recuperado. No la ha ido tan bien. En línea que digamos. Pero el que está tomando la rienda de la partida. Es el Invoker. Y es también. El Snapfire. En conjunto. En realidad. Los cuatro héroes restantes. De la escuadra. De Docter. Vienen moviendo el juego. Mientras que la Naga. Está tranquila en jungla. Y también en línea. Obviamente. Porque menciono. Eso es lo bonito de la Naga. Que puedes terminar estando. En cualquier situación. Pero para jugar una Naga Siren. También debes tener un buen micromanejo. ¿No? En este caso. Minuto 15 de partida. Ya. Vemos a la Radiance. Por parte del alquimista. Así que va a comenzar a generar recursos. Mucho más rápidos. Pero el detalle es que no vas a sacar. Oh. Cuidado. Aquí. Acabo de escuchar un hookshot. Van a ir en contra del pango. Lo van a matar. Vamos a ver. Va a girar. No le de. Adiós. Panguito. Estás muerto. Y aquí no solamente el panguito. Van a ir en contra del Disruptor. El Sotra. Plim. Le termina impactando en la cara. Y lo van a terminar matando al otro. Al support de la escuadra de Fireat Forza. Ahora. Lo que te mencionaba es. Alquimista. Perfecto. Sacas el Radiance. Pero. ¿Dónde está tu daño extra? Aparte. El aguante. Uy. ¿Qué pasó? En la parte inferior. Son dobles. No. Miren esa combinación. Que causa sensación. Y hace mucho castigo. Ay. Lo que se comió. Lo que se comieron. Tomoos. También es. Pitch. Mortimer. Quise. El daño de Meteoro. Lo que viene siendo. Los cinco euros. Por parte de los chicos de Doc Chan. De momento el teamplay. Está siendo superior. Por parte de Doc Chan. La ventaja de Network. Si bien no termina siendo extensa. Es porque el alquimista. Ya se ha terminado recuperando. Y a pesar de que estén cayendo. Fireat Forza. Están generando tiempo. Para que el alquimista regrese. Y se incorpore también. Junto con ellos. No. Ya tiene. Lo que viene siendo la Radiance. Ya. Está buscando. Esta BKB. Va a llegar. Cerca de minuto. Diecinueve. Cerca del veinte. También. Y veremos si con ella. Ya. Puede terminar cambiando algo. ¿No? Sí. Con la BKB. Lo bueno es que. Vas a tener un poco más de precisión. Las peleas. Las ilusiones también. De la Nagasari. No van a terminar aguantando mucho. Que digamos. Tan solo tiene las power threats. Y la mantita por ahí. Así que. Bueno. Sí. Con la BKB. Ya. Puede hacer un poquito más. Con el alquimista. ¿No? Ahora. Cuando sacas alquimista. El detalle es que a veces. Tu valor neto se dispara. ¿No? Para el equipo. Pero en este caso. Pues. No es lo mismo. Hay una diferencia. De un canada más. A favor de la escuadra de Touchdown. Pero. Hay que esperar. Nada más la BKB. Del alquimista. Mientras tanto. Seguimos en la parte central también. Esta que se mueve. Bloody Knight. En compañía del Slutfire. Y también por aquí. El Monkey. Quien. El invoker. Lo bueno es que. Como ha ido a Exhort. Tranquilamente. Clover entra. Es Sunstrike. Y estás muerto. Muy sencillo de ejecutar. Por ende. Me imagino. Que la escuadra de Fire at Force Staff. Están pensando directamente. En un Force Staff. Si. El diarraptor está pensando en Force Staff. Es el único. Y también el Layer Spirit. Es que. Es el hecho de estar en contra. De un Clover. Y el combo que te pueden terminar generando. Ya lo hemos apreciado. 16 a 6 en el marcador. En el que me siga formando. Está ya cerca de la BKB. El invoker ya consiguió la BKB también. Y es que. El invoker está en una segunda posición. Porque ha ido por Maidas. ¿No? Maidas te da. Este. Este factor. De que te recuperes. Y no solamente ello. También te damos la BKB. Entonces puedes llegar a cualquier línea. Puedes farbear. Dejas tu Force Spirit. Y con ellos también acumular un poquito más de oro. Mientras tanto de la parte central. Van a matar a la BKB. Y justo ya tenía la BKB. Ay. 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 Y no le termina llegando a tiempo. Y con esto vas a retrasar más el farm de la BKB. Que pues no le ha ido nada bien en esta partida. Y al parecer va a Dar. Va a ir a la parte superior. Sí. Ojo con ello. Se comienza a sumar Tridance entre los árboles. De momento esperan pacientemente alguna posible oportunidad de kill. Disruptor bastante cerca. Pero no van a terminar yendo por él. No. Simplemente esperan alguna posible error por parte del enemigo. Algún mal posicionamiento. Tanto por ahí. Pero van a ir ahora a por esta toma de Roshan. Y sin ningún impedimento lo van a terminar logrando. La que ojo con ello. Porque esto es bastante bastante relevante en este punto de la partida. Cerca de minuto 20. Ir a por la toma de esta Roshan. Prácticamente lo quiere batallar la facción de Fire at Forte. Pero no va a terminar llegando a tiempo. Hay Zone of the Siren disponible. Incluso la inmortalidad. Ya la termina tomando el invoker. Se balanza. No se balanza. Busca la apertura. No busca la apertura. Pero el smog se disipa. Ya terminamos percatándonos. Donde se terminaba ubicándonos por aquí. Bondeles de momento. Llega el glens. Del entrasanto desde atrás. Kinetic Field inmediatamente para bloquear el paso de Cloudware. El cual intentaba buscar la vida. De momento no se la permitimos. Llega el switchback all. El cual se dancia la vida de este Cloudware de momento. Y 17 a 7 el marcador. Hoy ahí está 17 a 7. Y con esto hay 3K nada más de diferencia. A favor de la escuadra de los perritos. Los que vienen con todo también aquí. Pero las ratitas no se dejan. Y ahora van directamente por la estructura en la línea central. Lo obliga a hacer la fortificación. Y esto es tener la BKB. Te da la confianza de poder ingresar. También al parecer creo que... A ver, ¿por qué alguien quiere ir? ¿Quiere ir por Magic Wand? Ok. Lo tiene como que en la mira. Vale. Está igual. Siempre se va a mantener al que viste a primer lugar. Porque con la naturaleza del área. Y aparte que ya tiene los reyes. Va a farmear muy, muy rápido. Mientras tanto. Nos hemos olvidado de la Naga. La Naga Siren ya tiene manta como ya recordábamos. Y seguido por el Orchimalevolex. Con esto luego va a ir por una... Por un Terrasc. Y luego el Matamaos. Así que pues bueno. Ya la partida anterior la carrió la Naga. Entonces la Naga dice. Ok chicos. Ahora carguen ustedes. Denme espacio nada más. Para seguir farmeando. Y ahora. El sumo correspondiente se acaba de romper. Y Mus que sale de zona de peligro. Los que están proponiendo. Son los chicos de Dog Chan. Porque saben. Saben que tienen una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo se llama alquimista. No. Es que ni creas Lucky. Mira los itens del alquimista. Solo tiene Reignons. BKB en este punto de la partida. Y está buscando unas shivas. O se va a ir al defensivo. Ni siquiera va a responder peleas. Ni va a orientar a por daño. Y quien va a generar daño. Por parte de Bayrat. Del pangolier. Saben. Me acabo de acordar. Cuando Fanny llevó al alquimista off. Si. Parecido. Pero ese alquimista. Por lo menos tenía mucha armadura. Tenía Solar Crest. Tenía Curias. Tenía Crimson Guard. Pero bueno. Tenía otro área que podía terminar ofreciendo daño. Monkey King va a terminar quedando expuesto. Rápidamente la patada lo terminaba el posicionando. Se nos va a terminar yendo al piso. Queremos seguir buscando cacería. Termina llegando por aquí. La presión del Clockware. El cual escapa inmediatamente con el Pigspole. Y se reposiciona a tiempo. Una víctima nada más. Que toman bajo este smoke. La facción de Fireat Forza. Por su lado. Ojo con ello. Porque encontramos la apertura. Nuevamente termina llegando a Mortimer. Que se detrás de Static Store. Para intentar buscar. Renar de lleno. Pero Spitz sufriendo mucho castigo por detrás. A ver si termina perdiendo la vida. Se termina cruzando de cara. En contra de San Agas Aire. En la cual se termina encargando. De ponerle daño a la gallatita. Se intenta buscar reposicionar. Error intentando bastante efectivo. Podría terminar sentenciando por aquí. La vida de la Snappy posiblemente. La cual está recibiendo el castigo al alquimista. Pero no le termina haciendo gran tanto daño. De por medio. Le cuesta bastante poder terminar trayéndola abajo. Cuidado alquimista. Cargando el Luz de Stable con Cushion. Mientras tanto. Lo despista con las ilusiones. Pero Rastly se termina quedando expuesto. Pero ya no puede seguir batallando. Se le ve el efecto del Chemic Array. Jorin Boker intenta buscar la agresión. Salta con el Coltap. Mira todo el daño que termina generando a Retool. El cual va a escapar a tiempo. O no. La runa de regeneración logra esquivar. El Tornado tiene la Blind Dagger. Se nos va el Pangolier por lo menos. Pero de igual forma. Esto ha sido otra teamfight más. Para la facción del perrito. Y al invocar. Poco le importó que no tenía mana. Se metió con todo. Es que también tener la inmortalidad. Es lo que te da la chance. De hacer este tipo de plays. Mientras tanto. La Naga sigue farmeando. Vamos a ver que puede terminar generando ello. Porque está en el tercer lugar. En el valor neto. El Alchemist sigue y sigue amasando oro. Ya tiene Blind Dagger. Es decir. Por una Blind Dagger. Y vamos a ver que puede terminar. Pasando después de esto. Porque van a ir en contra del Clockware. Eres tú. Conecta. Adiós. Kill. En manos del Alchemist. Y ahora. Y ahora. Vamos. Por solamente las ilusiones. Ya que la Naga Siren está ya lejos. Está prácticamente en su tercera estructura. La Monito. En la parte de abajo. Hay dos Orchis. El Monito también ha sido por Orchis. Interesante la compra de ítems. Y ahora va a ir por BKB también. Dos K de diferencia. Nada más. Bueno. Es pero. Uy. A Boer. Vamos a ver. Al invocar. La BKB. Y pues se termina. Estoneando solo el Adap. Qué T-T-T-E. Bueno. Aquí vamos la BKB también. Comprometimos esto. Y el detalle es que. ¿Qué otro ítem puede sacar el invocar? Siento que hasta Vice puede ser. Para tener un poquito más de control en las Team Fights. También hay uno de torsenal. Pues la invocar también. Otro prohibido, ¿no? Sí. Otro. Otro prohibido también por ahí. Bueno. Ahora buscando Shard. Lo que viene siendo este invocar, ¿no? Ojo. Stathfire. Parte superior. Podría terminar sufriendo las consecuencias. Rápidamente. Rolling Thunder. Impacta los totales concusión. El último segundo. Le termina bloqueando el máximo cadena de stuns. Intenta reposicionarse. Sunlight con la Glimmer. Lo consigue. Uy. Sí. De momento. Sí. Ahora se va a intentar plantar contra. Llega Rolling Thunder. Pangolier intentando buscar interceptar la inmortalidad. Ya va a terminar expirando. Ojo con ello. Invoker sufriendo. Mucho castigo. Severo de momento. Naga Siren también se termina sumando en esta busca de presión ante el Pangolier. Ya que inmediatamente. La Naga Siren va a terminar sucumbiendo ante aquello. Y ahora la Naga Siren se termina quedando expuesto en la cuenta con Mana para intentar buscar generar esta zona de Siren. Pero el invoker termina tomando represalia por su compañero. Pero tan solo ya termina arrastrando tres con vidas. Se salen del efecto de Bukong's Command. Y van a por el último héroe que intentaba buscar separarse de los demás. El que venía siendo este Glockware. Ojo. Tepeando también. Parte inferior. Uy. A tiempo. Siren. Logra escapar a tiempo. Siren. Se le fue el Chemikarich. El Alquimista. Siren. Va a buscar presionarlo o no. Se está mirando desde las alturas. Siren. Algo se percata. Lo buscará. No lo hará. ¿Cómo le va a terminar la relación del combo? Sabemos de que no cuenta ni con Chemikarich ni con BKB. Va a buscar o no. Musa está cerca. Tienes BKB. Siren. Guay. ¿Podrás encontrar el kill y escapar? De igual forma. Ok. Se acaba de percatar el Courier. Sabemos de que está bastante cerca el Era Spirit. Así que prefiere no hacerlo. El Courier se acaba de percatar donde está. Sí. Y ahora lo van a buscar. Lo van a buscar. Hoy no hay detección. Solamente teníamos aquí el DAS. Pero, pero, pero. No quiere arriesgarse la escuadra de Firerat Forstaff. No. Así que pues. El Alchemist se va de la zona de peligro. Pero parece que van a querer pelear. Cuidado. Vamos a ir en contra del Clockware. Lo podemos matar. El Hookshot también. Se te presenta en el Truque Conecta. Y lo van a terminar aniquilando al pobre de Bloody Knight. Moose se termina llevando la mejor parte. Se termina llevando el kill en ese intercambio. Y ahora. Y ahora. Lo que está pasando es que el invoker. Es que el invoker está en todas las líneas. ¿Eh? En todas las líneas. Y sí. Va a ir por Vice. Como te mencionaba. El control necesita tenerlo en las peleas. Porque. Ok. Tiramos el tornado. Defining Blast. EIP. Cult Snap. Y algo más necesitamos. Ya luego de esto va a ir por el Refresh. Y pues suficiente. ¿No? Ahora. Ya es el momento en que la Naga Siren. Tenga que estar presente en las peleas. Porque el invoker. Es un aire que decae mucho en el lake. Ya no puede hacer nada cuando te sacan la BKB. Y las BKB es lo que también está presente. No por el alquimista. ¿No? Tenemos el azar cuirás. Un poco más de aguante. También la reducción de armadura que puede terminar generando contra el enemigo. Va a ser también un buen factor. Pero aquí es donde. Pues ya la Naga. La Naga tiene que ponerse las pilas. Porque. Necesita. Ok. Con el Terrasz. Creo que puede ya terminar haciendo. Algo eh. Pero siento que igual le va a faltar un poquito más de daño a la Naga Siren. Va a dar eh. Bueno de por sí. Como te vengo mencionando. La que no. Eh. Este. Este juego es para una BKB. Bajo. Bajo la Naga. Con ello. Y con el actor no suficiente. Cuidado parte inferior. Sonstra. Impacta. Adiós. Le terminamos yendo a Moose. Otra que más. Para el Cigua. El cual sigue creciendo cada vez más. Y vas en el netborno. Bastante cerca de la Cazard Vice. Por cierto eh. Quiere intentar forzar la BKB de INM. Al parecer sí. El Agro Siren Totten termina reposicionando por aquí a DINM. El cual logra escapar a tiempo. De este ligero daño que proporcionaba. Este Chaos Meteor. Naga Siren por su lado. Ya bastante cerca de la Head of Terras también. Después de ello va a buscar la Bloodthorn. Y la compa la indicada debería terminar siendo la BKB. Sin más. Por su lado. Dead Prophet. Ya con BKB también. Comienzan a llegar los citas relevantes eh. Y la ventaja de netbor. Ya no existe. Prácticamente. Bueno si ligera ventaja de netbor a la cabeza para production por mil. Pero bueno el alquimista es como que equipara un poquito esto no. Si realmente cae el alquimista dentro de la Simpa que es tu fuente de daño. Te terminas quedando prácticamente sin nada no. Así es. Y pues bueno. Ya la situación. Bueno como tu mencionabas. A veces el tener un alquimista es un poco engañoso en el tema del valor neto total. Porque es como que hay un K. Pero si un K es porque el alquimista está como que frenando. El avance del netbor total. Y ahora. Vemos que la Naga Siren ya consiguió este Terras. Y con esto ya debe de estar presente en las peleas. Mientras tanto. Comenzamos a generar espacio. Comenzamos a mitigar en la parte inferior de la estructura. Poco a poco comienza a ceder. Flea en su caso. Ya también va a trabajar en la BKB. Mientras que. Ya la escuadra de Firerat Fosta. Sabe que ya llegó el momento adecuado. De poder ir por el Roshan. Viene con el fragmento. Viene obviamente con inmortalidad. Y con esto. Vamos. A tener un Smoke. Un Smoke. Que puede responder muy bien la escuadra de los perritos. Se puede lanzar el Clockwork con el Hookshot. El Roshan que está a punto de caer. Y ahí está. La Motimer 15 lo va a robar. No. Al final de cuanta Red 2. Lo termina tomando. Tiene la inmortalidad. La BKB prendida. Y aquí el Clockwork. Pues el Kamikaze termina entregando la vida por su equipo. Y ahora vamos a ir en contra de quien. Sunlight puede caer. El Tornado del Nigo. Que no. No puede. No conecta. No regresamos a la abuelita. Lo vamos a terminar matando. Dos bajas. Para la escuadra de Joutchang. FIRED FORCE está sacando lo mejor de sí. Después de esta inmortalidad. Y es que ya. Ya es el momento. ¿Dónde está la Naga Badari? Y la Naga ya es un tanto necesario su participación en las peleas. Pero de momento no siente esa confianza de que pueda orientar quizás por aquí el mano a mano. Ya hemos visto previamente como en la parte superior le terminaban aplicando Rolling Thunder. Y la cadena Stuncedra como que no le terminaba dejando movilizarse. Y bueno esto mismo ¿no? Tal vez siente de que va a terminar pasando una vez más. Así que va a seguir buscando compra de itens. No está mal. Porque la alquimista a la larga en Ledgen decae. Y mucho. A comparación de los héroes por parte de los chicos de Doxan. Que en Ledgen también crecen mucho más ¿no? En Ledgen incluso. Tanto el invoker con la refresh ponte en ese aspecto. La Naga Siren con la Blockthorn con el Age of Skadi crecen mucho más a comparación de los cores. Un poquito por parte de la facción de Firerat ¿no? Y ya con la Vice del invoker también va a terminar siendo necesaria la compra de Link's Fear a la larga. Llega rápidamente el efecto del Chemical Rage por parte de DM. Nada más la fortificación. De momento para ganar unos cuantos segunditos más. Toda la facción de Firerat Fortaf espera desde atrás. Pero quien considero yo de que es necesario ir ante el mismo es este Disruptor Lucky. Tienes que aniquilar al Disruptor de Primera dentro de la Steam Pass. Si no lo haces. Te terminas quedando muy muy expuesto por el hecho de que el Static Storm condena a esta Naga Siren. De que no pueda terminar colocando el Zeroth Siren para el reposicionamiento. Ahora como tú mencionas. Y eso que el Disruptor no está trabajando directamente en una Gamyscepter. Ha ido por Forza, por Gosepte. Por el hecho de que la Naga Siren puede ir en contra de él tranquilamente y lo puede terminar anulando. Va a ir por Blindager también para tener un mejor posicionamiento con el tema de Blims. Así que pues bueno. Hay un Smoke ya por portar la escuadra de Firerat Fortaf. Y pues la Naga Siren tiene la ultimía por aquí el Mini Radiance. Ese ítem de jungla prácticamente que te ayuda. Pero es mejor tener este Titan Silver Sleeve. Perdón, porque la Redux te da 20% de daño de ataque base. 16% de resistencia mágica y el 12% de resistencia a efectos negativos. Así que pues para la Naga es perfecto. Este ítem de jungla. Vamos a ir directamente por la Skadi. Si yo te digo que ya con la Skadi puede terminar generando algo. La verdad. En contra de este Alchemist que ya tiene. El Skullbacher va a ir por el Abyssal Blade. Bueno, tiene 2.000, casi 3.000 de oro en la bolsa. Y se han bajado las revoluciones. Va a dar ahí por parte de la escuadra de los perritos. La escuadra de DogChamp. Y con esto, con esto, ya vemos que están proponiendo. Pelean las ratitas. Por el hecho también de que saben que la Naga... Es que se dan cuenta que la Naga Sardin no está participando en las peleas. Y sienten que, ok, está farmeando, está farmeando. Pero ya necesitamos salir porque si la Naga está farmeando va a venir Six Slots. Y puede destruir el juego. Entonces, esto también es una condicionante, ¿no? Y la Naga, en la parte superior, manda las ilusiones también. El Invoker le da a la Critique a una ilusión. Y una breve pausa por parte del Pangolier. Ya nos acercamos prácticamente a las... Casi 32 minutos de partida. Y son prácticamente las 11.34. Pero como hay 5 minutos de delay, les voy a decir que son las 11.39, chicos. Así que, pues, bueno. Partidas interesantes, la verdad. Va a dar ahí muy entretenidas, ¿eh? Haciendo ya tarde, ¿no? Ya vamos a llegar a la medianoche. Es sábado. Es sábado. Mañana es domingo. Y mañana hay más cast. Mañana hay... EW. Sí, mañana hay EW. Temprano. Después SA. Y creo que termina la semana. O empieza otra semana. No estoy seguro. Creo que empieza otra semana, ¿verdad? Sí. Los domingos empieza nueva semana de SA. Ah, ok. Sí, empieza otra semana, entonces. Cierra la semana de EW y empieza otra semana de Sudamérica, ¿no? Y bueno, ya de cara a la segunda semana, con las tres victorias que tiene ahí uno que otro equipo, o dos, creo. Incluso podrías terminar comenzando a definir posibles posicionamientos, ¿no? En esta liga norteamericana también, de igual manera, ¿no? Ya que hay equipos que han terminado ganando series por dos por cero. En la cabeza de la tabla está Nouncetious, y en la parte media está V8 con 1-1, Phil con 1-1, Shopify con 1-1, Dokshan con 1-1, después más abajo, Firat y Walker con 0-2. De ganar esto, Firat quizás se le terminaría poniendo un poco mejor el panorama de cara a no empezar la primera semana con tres derrotas, ¿no? Eso ya es bastante, bastante complicado para el resto de la temporada, ¿no? Sí, se pone, es que tienes que asegurar las partidas de inicio. Una preguntita va a dar, ¿es escucha algún ruido de fondo? No mucho. Ah, ok. No, es que los vecinos de sábado, pero sí, que ustedes entenderán. Ya esa es la musiquita por ahí, pero bueno. Hay todos aquí animados, la verdad, última partida del día de hoy. Y aquí, pues, cerramos de NA, ya que arrancamos nuevamente el día lunes, chicos, ¿eh? Y como saben, mañana hay, ya, igual hay competencia desde las, creo, 6 de la mañana, o 8 de la mañana, pero desde muy temprano, chicos. Así que sigan a la página de ESV. Mientras tanto, regresando netamente al juego, vemos ya 4K de diferencia a favor de la escuadra de Dokshan. No importa que haya un Alchemist en contra, porque igual, o sea, el invoker, el invoker, mira lo que tiene, 21.000, como te mencionaba, ¿no? El, el Jinso, como algunos ya conocen desde el Dota 1, pero es, es claro, Vice, y va a ir directamente por el Refresh. Necesitas tener esto, porque ya llega un punto en el juego que las BKBs pasan un segundo plano, en etapa tardía, porque las BKBs, cuando tienen los 6 segundos, el invoker puede durar todo ello, esperar que se termine la BKB, utilizar todo el combo, y cuando utiliza el Definite Blast, tira el Tornado, aparte el Meteoro, Cold Snap y lo demás, pues, disableas mucho, entonces, ya, más nada, va a poder hacer la escuadra de FireRat Thor Star. Así que, pues bueno, no se quieren comprometer, ya tenemos el hacer cuidadas, tenemos también el Abyssal Blade para el Alchemista, va a ir por la Boot of Travel, y con esto, con una Boot of Travel, pues, bueno, puede estar presente. No sé si la Travel sea una mejor opción, la verdad, pero... Sí, es como que, bueno, va a tener dos botas, ¿no?, cada pie. No, Travel no, Travel no, es que debería ser, agame aceptar bajo el Disruptor, tranquilamente, y mira la apertura inmediatamente, van a terminar consigo de la Star of Byssal, ¡Adiós! Termina explotando el Sontrele, termina impactando en toda la cabeza, y adiós al Alchemista. ¡Ay, Dios santo! Tienes que sacar el Link, ¿no? Sí, justo lo que te mencionaba, ¿no? Es que, a la larga, vas a contar con el Star of Byssal en contra. Creo que lo dije hace unos minutos, y bueno, aquí ya tenemos el efecto de esas Star of Byssal puestas encima de la Alchemista, y termina siendo bastante, bastante fácil poder terminar aniquilándolo. Y va a comprar a Travel. Sí, incluso... Porque ya compró la botita. Incluso sería mejor, creo yo, la que jugártela, ir a por Agami Scepter, dárselo al Disruptor, que el Disruptor, por cierto, está yendo a la Blind Dagar, con esto, si encuentra al Invoker o a la Naga, en la duración del Static Storm, los matas, ¿no? O sea, creo yo, podría ser también una chance por ahí, pero bueno, él es el que termina tomando las decisiones al final de cuentas, ¿no? Veremos si la Travel termina siendo la comprensión. ¡Uy! Hay un fragmento. ¿What? ¿No lo han visto? Mira. ¿Qué es un Shard ahí? ¿No lo dejó? ¿Faira? Ok, creo que cuando entren al próximo Royale, se van a terminar percatando, ¿no? Y el Invoker ha pasado por ahí, ¿eh? Y ha entrado y... No hay Royale, yo me voy. Tengo Shard. Ya, tenga paquilla. Muy honrado el Invoker. No era de él. Pero bueno. No era de él mucho. ¿Sabes cómo podría ser? Ese es importante. Ese Shard es importante bajo la nada, ¿eh? Porque el Siren los termina... Termina curando a todos los aliados y a ella misma también, de manera porcentual. Es un 5%, si mal no me equivoco. Sí. Sí, lo acabo de ver. 5% durante la duración. Y aparte de ello, aumenta incluso la duración. Wow. Es 8 segundos. Sí, 8 segundos, imagínate. Wow, eso es demasiado. Pero bueno. Imagínatemos que aquí va a BKB. Sí, y ahora... Bueno, las ilusiones de la Naga Siren directamente van a ir por las estructuras. Pero están siguiendo netamente a este Disrap. No. Mira, se demora hasta lidiar en contra de las ilusiones. Pero bueno. Vamos a saber en cuánto va a salir el Roshan. Falta 4 segundos nada más para saber el tiempo exacto. Cuidado. Salgo prometido. Aquí, cuidado, Moose. Muy agresivo Moose con las jugadas. Las Moose jugadas. Puede terminar en... Uy, el Clover ha entrado con todo. Vamos a ver a qué va a terminar agarrando. Pero creo que se termina... Termina frenándole el pobre del Monkey King. Y al final, el Invoker lo terminan aniquilando. Y ahora vamos por quién. Puede ser por esta Snack Fire. El Stugger no conecta. No hay nada que lo pueda detener. Activamos la BKB de manera defensiva. Nos llevamos el Teeter Invoker. Mientras que el Clockwork también puede terminar cayendo. Y ahí está otro team más. Bloody Knight que se va al piso. Y no vemos todavía a la Naga Siren. Va a dar. Y sigue farmeando. Y se está demorando un poquito para conseguir Skadi. Y acaso... ¿Y acaso muere? No lo sé. No lo sé. Creo que... Split pensó que era... Las ilusiones la verdadera. Y pues... Dice... No quiero perder el tiempo aquí. Y se termina retirando. El Roshan va a salir en un minuto con 50 segundos. Y ahora sí. ¿Qué tomó el fragmento? Recién lo han tomado. Yo no lo veo. No sé. No me percaté. El único que tiene fragmento es... El Pangulio. Sí, pero ¿lo tomó Rey o no lo tomó Dyer? Porque después otro fragmento... La Snack Fire creo que ya lo tenía. Sí, ya lo tenía. Y la Snack Fire me pasaba por ahí. Sí, solamente solo el... Creo que el pango. Sí, el pango lo tomó. Porque no hay otro... Por Vector Descartes. Por Vector Descartes. Bueno. El pango lo tomó este Shard, ¿no? Que era bastante, bastante importante también de igual manera. Invoker termina muriendo ahí inmediatamente, ¿no? Un tanto necesario la compra también de lo que viene siendo Silent Fire. Se termina percatando ya de ella RCY y comienza a intentar buscar la compra de este item. Eso sí, justo Lucky lo que mencionabas. De que la Naga Zero no se está incorporando a las peleas a pesar ya de contar con BKB. Yo pensé de que quizás con la BKB ya se iba como que sentir en serenidad de poder terminar... Orientándose mano a mano en contra de héroes enemigos, ¿no? Pero quiere obtener la Age of Scadi cuanto antes, al parecer. Primero optar por la Age of Scadi y después ya tener participación en las peleas. Con la Scadi va a tener más stats y pues va a resistir un poquito más, ¿no? Aparte de las ilusiones también reciben este... Bueno, el Scadi, ¿no? Pero, pero, pero aquí ahora sí. Por fin, por fin pelea. En la escuadra de Firerat Forza utilizamos el Smog. Aparte de ello tenemos al Vangolier con la Runa Arcana. Que lo que te permite es una reducción de tiempo y también el coste de mano en un 30%. Cuidado por aquí, se va a terminar lanzando. Lo van a terminar viendo el monito, el monito es aportado. No puede hacer absolutamente nada. Entrégate nada más. Lo van a terminar matando. ¡Uy! Posiblemente la BKB prendida. ¡Ay! No te creo. La gema. La gema. ¿Quién lo toma? Lo va a terminar tomando el Air Spirit. Y esto puede ser una buena pelea porque se va a ir directo a la BKB prendida. El invoker que entra, se compromete. Quiere terminar matando al Disruptor. Lo va a terminar haciendo posible la BKB prendida. Otra vez utilizamos el Refresh tan solo para escapar. Y ahora sí, saben que el Roshan está vivo. Posiblemente vayamos a una pelea más. La BKB prendida por parte de la fiesta de BKB. ¡Oh! Y la fiesta también de los Vibax. ¡Perfecto! Van a terminar matando a alguien invoker con el Tornado. Tira nuevamente. Los objetivos, no te creo, van a terminar matando al Alchemist. Se va a terminar yendo al Pizor. Y no solamente ello porque Jan va a terminar perdiendo la vida. Y ahora sí, hablaban de la naga. ¿Cómo que no peleo? Aquí, netamente, los Vibax van a terminar matando al Speed. Y no solamente ello porque sigue la pelea. Alchemist es entrando. Entra con el Stur. Va a terminar reventando a uno, a dos. Posiblemente el invoker que cae. También termina cayendo el monito que se avanca. Acaba de pagar. Vamos a ir en contra de la Nafaya también. Pero el Cloudway termina cayendo ante esto. La naga que muere. Ultra Kill en manos de este Red 2. Y con ello vamos por el Roshan. Y ahí están todos los Vibax de este último enfrentamiento. Glower se pagó. Snapfire se pagó. Lamentablemente Glower cayó. Pero por parte la escuadra de... Fuerza Forza cayó al Altimista en todo. ¡Wow! ¡Qué buena pelea! Tiene Zepter el Roshan. Tiene Zepter el Roshan. Eso va a ser para Jayan indiscutiblemente. Se le fue de las manos la partida a Dom Shanlaki. Se le fue de las manos la partida a Dom Shanlaki. Y no ha podido la Nagasair encantar dentro de la pelea. El enfoque de la Teamfighter por medio ha terminado siendo un Red 2. Saltando a diestra y siniestra generando mucho daño. Por contar con esta... Con este... Octarin Core. Uy, uy, uy. Ahora se pone la cabeza Firerat Forza. Y ojo eh. Sunlight también se mantiene en este territorio de mapa. No cuenta con Vibax. Sunlight lo están visualizando. Tiene Bacher el pango. Tiene que intentar buscar ruido por aquí. A ver si lo consigue. No Bacher al Chinkral. Pero sí. El Sunchback. No. Se va a ir también al suelo. Sunlight. Pierde la vida y le puede interrogar. Es que lo tipearon, ¿recuerdas? Todo lo tipearon. ¿Qué? Aún no has ganado la partida. Te recuerdo, eh. Si bien has terminado recuperando la sensación. No sé. No es necesario utilizar el bien tampoco. Yo le ponía... De frente. Pero bueno. Ahora lo que pasa es que ya hay una recuperación notable por parte de la escuadra de Firerat Forza. Terminamos llevándonos las peleas objetivos. Pero cuidado porque aquí lo que terminó ganando la inmortalidad fue porque también el Alchemist se pagó. Así que ojito con esto. El Alchemist si cae dos veces. Pues esta partida se puede terminar. Porque tu única fuente de daño se podría decir que es el Alchemist. Pero al llevarte el Roshan también te acabas de llevar el Agami's Blessing, ¿no? Que el Disruptor lo festeja. ¿Cuánto de oro se ha ahorrado, mi estimado Badare, con este Roshan, el Disruptor? Sí, y pensaba que el Alchemist quizás le iba a terminar de un Agami's Scepter. Pero este Roshan le ha terminado saliendo cuenta y bueno, tienes el Agami's Scepter gratis prácticamente, ¿no? Los buybacks han terminado siendo relevantes también en esta última pelea. Porque Alchemist lo ha forzado, no solo Alchemist, Alchemist, Snapfire, Disruptor, Mono, Air Spirit y Clockware. No hay buybacks bajo esos héroes. R.C.Y. y Nagas Siren se encuentran con ellos. Nagas Siren por su lado está buscando la compra de las Art of Bites también de igual manera. Pero Speed, ¿no? Speed también con este Yondis. De primera vez no puedes terminar aniquilándolo en la Teamfight. Otra Gami's Scepter más. ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo va a dar? ¿A la... ¿A la Air Spirit? ¿O a quién? Voy a hacer a la Air Spirit para que pueda salvar, quizás por ahí. Y haga las musjugadas. Se lo dio al Pango. El Pango vendió su Scepter. Sí. Ok, bueno. ¿Cómo derrochan dinero? No hay problema, hay un alchemista. Pero aquí... Ah, es que creo que también quería el oro para el buyback. Porque no tiene buyback el bajo ya. Sí, también. Sí, lo más razonable. La Naga Siren, por su lado, pues comienza a presionar la línea superior. El invocar también con los Forja Spirit. A la crítica le pone a los Forja Spirit. Ahora sí, directamente se viene a la parte inferior. Va a tratar de avanzar la línea. Pero ya llegó un punto en el juego en el cual la escuadra de Dock Chan está un poquito más calmado. Y es que sabe que... Es que no hay buyback ahorita, ¿verdad? Es solamente el único buyback que tiene es el invoker. Después es por tiempo y por oro lo que les falta a algunos de los jugadores. En este caso, si bien es cierto, el alchemist tiene la inmortalidad. Pero todavía no vemos un alchemist que genere este tipo de peleas. Debería hacerlo, debería aprovecharlo en realidad. Porque en un minuto con 30 segundos se le va a terminar expirando. Así que en estos momentos, Barra Forza tendría que hacer un smoke y buscar. Porque hay que estrenar el Agami Blessing de este Disruptor. Que todavía no lo saben los chicos de Dock Chan. Y bueno, de igual forma jugando ambos equipos con mucho respeto. Saben de que la próxima pelea incluso podría terminar siendo la última. Por no tener buybacks bajo ciertos héroes. Y la inmortalidad va a expirar en un minuto. Quizás termine jugando el equipo de Dock Chan alrededor de esto. De la expiración de la inmortalidad. Sabiendo que alchemist no cuenta con buybacks. Porque están visualizando a D&M bajo las alturas, por cierto. Flea esperando pacientemente nada más. Y ojo, 40 segundos. Restan aquí 40 segundos. En los cuales Barra Forza se tiene que reposicionar. Tampoco es como que se pueda terminar sobreextendiendo. Sabemos de que esa inmortalidad es bastante importante. Esos segundos son bastante importantes. Red 2 tiene gran capacidad de intentar buscar y generar daño. Cuidado en medio. Y van a terminar aniquilando a Mustang solo con las ilusiones. Pero va a terminar pagando caro. De igual manera el Clockwork rápidamente por aquí. Rollington ejecutado ante el mismo. Va a terminar muriendo. Red 2 era un Godlight liderando la carga trayendo a Blood Nine a bajo. De igual forma la ventaja de 8000 se redujo hacia los 4000 nada más. Veremos si termina recuperando otra vez la sensación de partida Dokchan. Porque parece ser. Otra vez están tomando tradeo de farm. La inmortalidad no la han terminado aprovechando de nada porque tienen miedo. ¿Qué equipo no tuviera miedo en este tipo de situación donde la partida está tan tan pareja la aquí? Sí, la verdad que pues digno de un tercer juego, ¿no? Porque ambos equipos como es mi intención a Valdare están parejos en el tema de niveles. Pero, pero aquí el detalle es que ya como estamos en la tercera partida un error te puede costar caro. Ya estamos 46 minutos, 47. Siento yo que este tipo de juegos cuando está parejo suele extenderse hasta prácticamente la hora de partida. Vamos a ver si puede pasar lo mismo que las partidas anteriores que si nos hemos ido creo que el día de hoy, ¿no? A una hora extendió un poquito más. Pero, bueno, lo bonito es el espectáculo, lo bonito es el show. Lo bonito es que disfrutemos de este eSport llamado Dota 2. Linken ha comprado el invoker. Ahora sí es como que un poquito más complicado de que el Alchemist entre y le pueda tirar en toda la cara el Avisal Blade. Sí, bueno, uff. Veremos, veremos. Ojo con esto mismo, porque espera... Los chicos de Fire at Fortress bajo su propio Hyron nada más. Se esperan bajo su propio Hyron sabiendo de que en condiciones Dockshan sí cuenta con buybacks. En condiciones también pueden terminar sacando la pelea adelante. En esa última teamfight quizás el control bajo el Pangolier no se termina efectuando. Pero de los errores se aprende, ¿no? Dice. Así que quizás podríamos terminar viendo un Dockshan que se enfoque directamente en ir a por el Pangolier. No procurar el Lion Disse, buscar la Linken's Fear y después terminar buscando la condena del propio, ¿no? Giant es importante también, recuerden. Blind Dagger, Static Storm y era su historia, ¿eh? Eso sí, al Disruptor, a héroes de este estilo, que dependan de un Ultimate. Y no tengan Refresh, estilo Faceless Point, estilo Disruptor y demás. Le juegas con buybacks. Con los buybacks y te reincorporas. Nagasiren está lejos de su equipo, ¿eh? Ojo con ello, porque podría estar expuesta. Y la Naga Siren, pues lo único que tiene que hacer es jalar la marca, ¿eh? Ahorita los chicos de Fire of the Force creo que lo van a terminar encontrando en la parte superior. Cuidadito por aquí. Están mandando las ilusiones, pero no la Vega, la Naga original. Creo que ya se percataron, ya lo vieron. Van a ir directamente contra la Naga Siren, activa la BKB. Y la BKB también prendida por parte del Alchemist, pero no se va a terminar estoneando. Acaban de tirarle la BKB también. El Clower entra rápidamente con el Jucho para detener, pero no va a ser suficiente. Y se va a terminar salvando el rostro al parecer. Pero por parte de los chicos de los perritos van a ir en contra del Pangolier. Lo puede terminar anulando, pero no. Al final de cuentas, el Invoker nuevamente activa el Refresh. Y ahora vamos a ir en contra de quién? De Her Spirit acaba de caer. Y no solamente hay el... ¡Uy! El Invoker con el Tornado termina frenándolo. A la de las propias la van a matar. El tema de los Vagas es muy importante. No hay buyback de los support. Y del enfrentamiento va a haber solamente pelea de dos en estos momentos. Porque nadie ha caído con el de los perritos. Y esta partida se puede terminar en esta quizás última pelea. Porque el Clower entra rápidamente con el Jucho. Ahí está. Lo convierten en cerdito. No en ratita. Y lo vamos a matar. Ahí va, ahí va. Lo puede utilizar. Pero esta partida de esta pelea nada más se puede acabar. No quiero saber el desenlace porque el que hizo su signo de interrogación... Sí, sí, eso. ¡Eso! Imagina lo que le van a decir al Fagel. De ahí le agregan, le escriben al privado. Yo lo busco a todos. Bueno, buyback instantáneo terminó saliendo bajo la de Trofe de manera inmediata. A ver si pueden terminar defendiendo las últimas tier 4. Que es el embate de momento por parte de la facción de Dock Chan. Fortificación ya comprometida. El Disruptor no está disponible. Sabemos de que quizás con esta fortificación nos tenemos que echar para atrás momentáneamente. Lo va a hacer con mucho respecto Dock Chan. No quiere tampoco terminar sobre extendiendo por aquí en desnivel. Pero van a hacer un fake back. Van a volver con Smoke. Uy, uy. Se atreve, no se atreve. Dienen... Bye. Llega. Lo buscan hasta el tier 4. Y Nullipire inmediatamente no lo terminan. Generando por aquí una posible ida. Aún cuenta con buyback. Tiene que forzarlo rápidamente. Rolintando del otro lado. A ver si le terminan permitiendo la beca vearse. Y sí. Llega el Sol of T3 en el último momento. Reposicionando a todos los compañeros. La regeneración también de por medio. Van a terminar dejando el Snuff Fire en respuesta. Pero esto le ha costado el buyback R2. A Speed y a DM. Y simplemente perdiendo el Snuff Fire pueden terminar tomando este tradeo Dock Chan de aquí. Llega no canta. ¿Ustedes qué den? Si yo me voy. No me preocupo por ustedes. Los 3 irán matando al Snuff Fire y al Clockwork. Pero lo bueno es que consumiste 3 buyback. Proshan apareció. Uy, qué suerte. Qué suerte. Y ahora los chicos de Fire at 4staff. Uy, el Sans Roy y el Invoker ya saben. Hay buyback de... No, del Snuff Fire no tiene buyback. El Clockwork sí tiene buyback. El Clockwork puede utilizar buyback y puede forzar a la pelea. Pero ya va a depender mucho de la decisión que tomen los perritos. Mientras tanto, este Roshan viene con queso, con Refresh y nuevamente el Agami Blessing. ¿A quién se lo van a dar? La de Azorpe lo puede tomar. Ya todos tienen Agami Scepter prácticamente. O le damos al Air Spirit. ¿A quién se lo dejamos? Pues no sabemos. Pero mientras tanto en la parte inferior, poco a poco comienza a avanzar la escuadra de Dock Chan. Y sí, le vas a terminar dando posiblemente al Air Spirit. Así que lo toma. Refresh nuevamente. Borrón y cuenta nueva. Vamos a ver. Todavía tenemos partida para rato. Refresh también comprado por parte del Monkey. ¿Quién es? Y esto, y esto todavía sigue, va a dar. Y todavía sigue porque la escuadra de Dock Chan va a querer culminar el juego. Porque si hablamos directamente de, pues, estructuras. Ellos tienen estructuras a su favor en la parte superior. Hay una de Den Top también. Ojo con ellos. Si lo terminan tomando los héroes de los chicos de Dock Chan. Eso sí, a pesar de tener la inmortalidad. No va a salir a buscar a proponer Firelight Forth. ¿Cierto? No lo creo, ¿eh? Realmente no lo creo por el hecho de que... Si muere tu Pangolier, que es a consideración tu mayor fuente de poder terminar generando daño de momento. Fierdes el juego. Pangolier no cuenta con el buyback. Hemos visto hace unos momentos como le terminaba aplicando doble carga de Vice. Y con eso ya, sin más, terminaba perdiendo la vida. No se han percatado la doble damage en doble. Y si lo van a hacer los dayer o no. Rolling Thunder rápidamente llega bajo quien. Intentando buscar cacería. Pero todos los héroes por parte de la facción de Dock Chan se reposicionan. Mosey está intentando buscar colocar la piedrita ante alguien. Pero sigue en el club de momento. A ver si puede terminar. Escapando por aquí. Llega su alba con el reposicionamiento. Termina afectando al club. Bueno. Adiós donde terminamos diciendo a Bloody Night. Se ha terminado percatando la runa de doble damage. Se han terminado percatando la runa de doble damage. Van a ir a por la obtención de ella. Ojo con Rusty. Ojo con Rusty. También podría estar por aquí expuesto. Llega la runa de doble damage la ilusión antes o no. Uy. Se la van a dejar al alquimista. Se la van a dejar al alquimista. Todo sorprende con la min dagger. La toma al alquimista. Sí. Hay que aguantar un poquito más. Dice Dock Chan. Hasta que por lo menos este club web termine reapareciendo nuevamente. Sí. Y al final. Pues lo que está haciendo también el invoker es interesante. Con la botox travel. Tratando de jugar de esa manera. No jalando la marca. Con la Foria Spirit. Y con el Alecriti también. Avanzando la línea con el meteoro. Y todo lo demás. Pues. Lo que hace es que alguien. Alguien de los chicos de Fire Emblem. Force Up. Se quede en base. Es de lo que. Mira. Ahora va directamente a la parte inferior. La torre está a punto de caer. Mus. Que se compromete también aquí. Para tratar de llevarse esta oleada de creeps. Y sí. Se la va a tomar sin problema alguno. Y Mus está tratando de buscar al invoker. ¿No? Porque sabe que el invoker está trabajando. Cuidado en la parte inferior. La naga Siren también acaba de llegar. Y con la botox travel. Nivel 2. Así que pues. Bueno. Están escaneando. Saben que están en la parte de top. Se termina limpiando la línea. Los chicos de Dock Cham. Y ahora. Y ahora. ¿Qué puedes hacer? Se tranquiliza la situación. Mientras esto pasa. El invoker ya tiene buyback. The Nothfire también ya tiene buyback. La naga Siren también tiene buyback. Entonces. Si los chicos de Fire Emblem. Entran con todo. Y los matan. Se va a reiniciar la pelea. Y los van a terminar sacando. ¿No? Pero mientras tanto. El otro equipo. No hay buybacks. No solamente por oro. Es por el tiempo. El alchemist casi 4 minutos. La de Adprope casi 3 minutos. Es de Pangolier. Casi 4 minutos. Entonces. Es la diferencia. Porque. Es por eso que la escuadra de Fire Emblem. No quiere entrar todavía. Así que pues bueno. Uy. El smoke. Cardíaca la partida. Realmente. Naga tiene 12.000 de oro. Y no ha ido por la compra de Shard. ¿Qué espera? Wow. El Shard. El Shard es muy bueno. Realmente en esa última pelea. Incluso donde colocó el Usain of the Siren. Tranquilamente. Podría haber terminado regenerando. Y ganando mucho más tiempo. Uy. Y D.N.L. Está solo abajo. D.N.L. Y Disruptor están solos abajo. No. Rapidamente la apertura. Termina llegando a usar Rufaz. Y los cara Blast. Inmediatamente. Mira todo el daño que termina. Cantando contra este alchivista. No lo dejan y moverse. Acaba de morir el Disruptor. No hay nada que hacer. Es historia. Dos minutos fuera. No cuenta con buyback. Esto era lo que necesitaba Doc Chan. Y comienzan a huyar los perritos. Porque siguen buscando cacer. Y ahora acaban de visualizar a Giant. El Bond de la Siren no impacta. Cuidado porque termina llegando. Del otro lado la BKB activa. Por parte del Monkey Kid. Naga Siren comprometida. Dentro del efecto de la estática Storm. Pero no hay daño suficiente. De momento para poder terminar. Encontrando el Ta-Kill. Ante ella termina reposicionando. Una vez más. Y a Geomlety Clip. El Bond de la Siren. Terminamos permitiendo la BKB. Por parte del Naga Siren. Speed. Mientras tanto. Dentro del trayecto de los Goki Wukong. Coman intenta buscar la generación con él. Lo que viene siendo el quesito. Pero mira como se lo adora. Amigos. Online. Con el Insurer. Es la historia para Doc Chan. ¿Y dónde está? ¿Qué le van a decir al Trabajal? Ahí está. Tenía que salir. Suéltelo. Todos. Tranquilamente. ¿Dónde están? Vuelen más tips. Es la victoria para Doc Chan. Que se impone. Dos por uno. En este enfrentamiento. Y consigue ganar la serie. Y Byrat Forza. Pero tres en la liga. Aquí. Ay, 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 ay. La escuadra de Byrat Forza. Pues los resultados no les han favorecido. De las partidas que ya han jugado. Que en estos momentos. Pues son prácticamente tres. Como mencionas Zubatare. Las tres han perdido. The next. Gracias.